Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24.7 Informa, les saluda David Reyes. El gobernador de Puerto Rico, junto con su equipo de trabajo en términos de infraestructura en el país, anuncia hoy la ruta a los esfuerzos e iniciativos relacionados para dar paso a lo que se conocerá como la ciudad de las ciencias. Es una construcción y una conexión que se da y se conocerá como el Laboratorio Road y que servirá para conectar el centro cardiovascular, así como el centro médico y el centro comprensivo de cáncer en los predios de lo que era la penitenciaría Oso Blanco. Vamos a escuchar al gobernador cuáles son sus expresiones sobre particular. Claro, lo diré luego de reconocer la presencia del presidente de la universidad. Gracias, don Manuel Fernó, por estar aquí, presidente de la Universidad Interamericana, al ex presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Lazarle, al secretario de Gobernación, al secretario de Desarrollo, doña Lucy, Welding, Iván, a todos y todas ustedes. Por supuesto, a la presidenta del colegio de CPA, que está acá con nosotros. Muchas gracias. Y a todos y todas ustedes. Quiero agradecerle a los que han puesto tanto de su parte en este esfuerzo para que el día de hoy sea una realidad. El Laboratorio Road o la vía del laboratorio es parte instrumental para que suceda qué. Pues miren, en este lugar vendrán luego por muchos años, por muchas décadas, gobernadores a poner la primera piedra y luego la inauguración de edificios que se van a encargar de hacer investigación y desarrollo científico. que para que eso suceda hay que hacer esto primero. Hace un tiempo estuve con ustedes poniendo la primera piedra del centro comprensivo de cáncer. ¿Qué va a hacer allí? ¿Qué va a hacerse allí? Les decía en aquella ocasión que no se trata de un mero hospital donde van a darle tratamiento a pacientes de cáncer. Eso es importante. Y tenemos hospitales que dan tratamiento a pacientes de cáncer. Allí vamos a hacer investigación para encontrar las razones y luego las curas a los tipos de cáncer que atacan con mayor incidencia a los puertorriqueños de las comunidades latinas. Eso no hay quien lo esté haciendo en ninguna jurisdicción de los Estados Unidos. Pues nos toca a nosotros hacerlo. O sea que el centro comprensivo de cáncer no es un mero hospital. Es un lugar de investigación y desarrollo. ¿Sobre qué? Sobre el cáncer. ¿Sobre cuáles tipos de cáncer? Los que con mayor incidencia atacan a la mujer puertorriqueña y al varón puertorriqueño. Igual el edificio de ciencias moleculares en el otro extremo de la ciudad de la ciencia. Esta vía lo que va a hacer es proveer los recursos de infraestructura que luego las empresas van a necesitar para establecerse aquí. Es decir, traer un laboratorio de investigación y desarrollo para que vaya formando parte de la ciudad de la ciencia no se puede hacer en estos predios si no construimos primero el laboratorio, perdón, la vía que le va a llevar la infraestructura a esos laboratorios. No solamente infraestructura de paso, sino la energía, el agua, la colecta de agua ya usada. Es decir, todos los servicios de infraestructura que va a necesitar un laboratorio de investigación y desarrollo. Pero además, esto representa un punto importante en el futuro del país. ¿Por qué? Porque representa una transformación. Aquí, antes, el ser humano encontraba confinamiento. Aquí, antes, el ser humano encontraba aislamiento. Aquí, antes, se procuraba separar al ser humano del resto de la sociedad. Aquí, de ahora en adelante, el ser humano va a encontrar cómo romper las barreras que le mantienen confinado. Amigos, con este proyecto, el cual desarrolla la autoridad de financiamiento de la infraestructura, se lleva a cabo con una inversión de 10 millones de dólares provenientes del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación. Entre proyectos de Laboratories Road y el Laboratorio de Investigación Ambiental, se han creado unos 160 empleos directos e indirectos. Más información en www.ypr.pr, en nuestras páginas en Facebook y Twitter.